Hola. Se hace. Tiene que enfrentar adversidades en la salud. Simbólica su carnet de seguridad. El bachillerato general oficial. Los veinte mil números de seguridad social. Y sobre todo para poder iniciar en nuestro estado este importante programa. Y de manera especial, este programa, este contexto, me parece muy importante. Me parece que es el beneficio de la nación entre los diferentes órdenes de gobierno. Aquí están todos mis compañeros del régimen privado. La vida duraba poco. ¿Qué pasa con esa esperanza de vida tan larga? 78 años. La diabetes también cogería cáncer. Cogería 25 o 30 años. 370 mil. Este programa que va a beneficiar a 420 mil estudiantes de nivel medio superior y superior en escuelas públicas. Y esto, por supuesto, se empata con la visión que siempre hemos sostenido sobre la salud. De que es el derecho de todos los poblanos. De que no puede ser el privilegio de quienes tienen dinero para ir a un médico particular o internarse en un hospital privado. Y por lo tanto, a mí me parece que es muy importante seguir con este esquema de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para poder garantizar el acceso a la salud a todos los ciudadanos. Puebla es una de las matrículas más grandes de educación superior y media superior de nuestro país. El estado de Puebla es uno de los estados con más desarrollo económico, con más estudiantes, con más camas. Tenemos alrededor de 2 mil camas. Y lo que queremos es atenderlos, que no trunquen su carrera y que lleguen hasta el último año de la universidad y que se reciban. Hablamos con el gobernador de un gran esfuerzo que están haciendo hoy en materia de manufactura automotriz de la ciudad auto. Y nosotros ya nos comprometimos a llevar a esa ciudad una clínica de medicina familiar. Es un compromiso que tenemos, gobernador, y lo vamos a hacer. Con el número de identificación del IMSS, ustedes entran por medio de su teléfono inteligente a la aplicación IMSS digital y ahí con su curva y con su dirección van a tener ya acceso a su unidad médico familiar.